¡Hola! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Abajo! 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 6, 3, 2, 1. ¡Abajo! Bueno, pues como siempre vivo un romper la hora, ¿no? Con mucha emoción y sobre todo con mucho nerviosismo y con los pelos de punta cuando cuando arranca, ¿no? A tocar los tambores y los bombos en la primera, ¿no? 5, 5, 6, 4, 2, 1. ¡Abajo! 5, 6, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. La experiencia es maravilhosa. Llevado para nada y eso es mala carata y eso es mala carata que hay. La toda mi vida, toda tu vida. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vives? Indescriptible. Si algo no se puede describir con palabras. Es un sentimiento... Sí, esto una vez al año es único y más cuando lo haya pasado no puede venir sin palabras, como cada año. ¿Quién gusta todo el mundo que venga una vez en la vida? Espectacular, espectacular. Es un ambiente, es como una ceremonia espectacular. Bueno, la familia de mi mujer es de aquí. ¿Cómo lo vivís vosotros? Nosotros venimos de Jaca. ¿Cómo lo vivís? Pues con mucha pasión y familia. Desde Extremadura. ¿Cómo lo vives? Pues me encanta, una pasada. ¿Cuál es tu vinculación con Galata? Con la familia. Venís todos juntos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!